y ahora marca Ragnos como conche tu madre un jedi novato no va a evitar que vuelva soy un caballero jedi Ragnos te arrodilleras ante mi jedi wow el exorcista weon ya vamos a guardar la partida por si acaso se preguntarán por qué tiene una espada y no una espada láser y una espada normal bueno aquí un poco de cultura de star wars de que los caballeros de la antigua república antes, antes, año pico usaban espadas espadas normales para pelear y después así como que se actualizaron los webles y empezaron a ser espadas más cabrones mientras no me ataque me voy a recargar así que lo voy a reanudar después muy bien lo reanudamos tenemos toda la energía llena lamentablemente no encontré escudos así que aún no me va está de más decir que esa agua está ultra papiada el mono weon está bien transformada con Ragnos con churma me recuerda un poco al juego sol river weon o sea espada no voy a dejar que ni me toque weon con churma me toco es la mitad de vida no tiene un poder de la fuerza de la puta madre por eso interesante vamos a opcionar mierda 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 esta guaaaat Mierda, 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 mierda No hagas que tenga que ir a mi Concha Ya, lo reanudo Muy bien, reanudamos Y para mi sorpresa, si, para mi sorpresa Aquí, aquí en la pata está Me pregunto si en el otro ahora, no sé Vamos a ver Volvemos Y sí, había un escudo ahí Vamos a tomarlo, guardar Y ahora la batalla final Vamos 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 Ah, mierda Vamos 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 Ok, ya Vamos a armar Renuamos Ahora sí ¿Dónde se me dio? Ahí está Vamos 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 A ver Ahí se queda Rafa Si queda Rafa No ¡No! ¡Mierda! ¿No es sentido? ¡No! ¡Vamooo! Aprovechar... ¡No! ¡No alcancé! ¡Vamooo! ¡Ahora! ¡Vamooo! ¡Energía! ¡Energía! ¿Se metió? ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Me cago! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Vamooo! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡No! ¿Van a tener que alegar, ah? ¡No! ¡Me estáis hueando! ¡No! ¡No le he quitado nada, weón! ¿Por qué? ¿Qué le he dejado? ¡No! ¡Caí! ¡Puta! ¡Cuando deje un poco de daño, Renu! Y volvemos a la batalla... Esta batalla va a ser... ...larga... ...porque se recarga la mona... ...y tiene un número de veces que se recarga... ...no me acuerdo cuál es... ...y me va a matar... ...conches, mon... ¡Vamu! 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 ¡No! ¡Soy que estás cerca! ¡Mira! ¡Se volve a recargar! ¡Yo también! ¡Crecente y enfréntate conmigo! ¡Mira!